Muy buenos días niños. Nuevamente nos encontramos en esta mañana para hablar de un tema muy hermoso que nos habla sobre la naturaleza. Podemos decir que la naturaleza es todo lo que nos rodea, donde viven plantas, animales y las personas. Debemos cuidar la naturaleza cada día. Luego podemos ver que tenemos dentro de la naturaleza el desierto, que según el tipo de erosión podemos encontrar el desierto arenoso o pedregoso. Luego tenemos el altiplano, que está localizada entre dos o más montañas. Luego tenemos las montañas, que se caracteriza generalmente por su altura. Luego vemos la selva. ¡Oh! Ahí tenemos un imponente jaguar. ¿Verdad? Muy bien. Ese jaguar está en una selva que es jungla o bosque lluvioso tropical. Luego tenemos las montañas húmedas, que se encuentran bajo la influencia del clima, debido a su altitud. Luego tenemos los valles y cultivos, chacos o bosque seco, como lo podemos ver aquí. ¿Sí? Luego tenemos las playas, que en las playas debemos de cuidar de no botar bolsas, plásticos o botellas. Debemos de cuidar para que los animalitos no se malogren y puedan vivir por muchos años. Entonces, los arrecifes de coral bajo el mar, que son maravillosos y coloridos ecosistemas marinos cercanos a la costa del país. Luego tenemos el ártico o polo norte, que es el área alrededor del polo norte de la Tierra. Después vemos el antártico o polo sur. Es el opuesto al polo norte. Ahí vemos muchos pingüinos, ¿verdad? Están muy lindos. Y como pueden observar, también tenemos los bellos parques urbanos, que son también llamados jardín público en el núcleo urbano, y que muchos de nosotros logran ir a pasear y a recrearse en estos bellos parques urbanos. ¿Y qué debemos seleccionar en los parques cuando nos encontremos? Debemos seleccionar las basuras a sus respectivos basureros. ¿Sí? Es todo lo que podemos ver en esta mañana. Muchas gracias por su atención.